Música ¿Cómo puedes tú pensar que haya muerto mi querer? Solo vivo por tu amor, no me alejaré de ti Donde vayas yo estaré, como sombra te seguiré Nadie en mi vida habrá que me dé tanto calor Día a día te quiero más, hoy te quiero más que ayer Es que solo me importas tú, yo te llevo en mi corazón Día a día te quiero más, hoy te extraño más que ayer Es que solo me importas tú, yo te llevo en mi corazón Música 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 Música